¡No le puedo estar sacando a los títulos! Disciplina, constancia y trabajo en equipo son algunas de las habilidades que se desarrollan en el concurso Crecer Cantando, en cual nuestro Colegio Santa Joaquina de Bedruna está nuevamente presente en la versión número 33. La primera etapa del concurso organizado por el Teatro Municipal se realizó en el Campus San Joaquín de la Universidad Católica. Nuestro colegio fue representado por alumnas desde segundo hasta octavo básico y estuvimos a cargo de la profesora de Música, Monca Durán. Se sintió bien, se sintió como si nosotros estuviéramos haciendo como una película en un cine, por ejemplo, de canciones, de música. Nosotras nos llevábamos preparando mucho tiempo y siento que para todo el tiempo que nos estábamos preparando, yo siento que nos salió bien y espero que ganemos. La experiencia fue muy bonita para ser mi primera vez, fue algo bonito. Fue divertido también y no sé, esperar que ganemos y para pasar a la semifinal. Me sentí muy nerviosa en realidad porque nos preparamos harto tiempo para Crecer Cantando y para otras presentaciones y yo creo que nos salió bastante relajado y bastante bonito ya que hubo harto respeto hacia los otros coros y hacia nosotras. Bueno, el programa Crecer Cantando es un programa que tiene más de 30 años de existencia. Lo importante, o sea, es un programa que tiene todo un área pedagógica, de formación de directores y a la vez, a la formación de directores, formación de los niños como dentro del área del coro. La importancia para los chicos es que en esta distancia de concurso pueden ver otros trabajos, pueden conocer otras realidades, compartir en una acción de caramadería coral y poder superarse dentro de las cosas que tienen que hacer cada uno en sus talleres de coro.